Más nunca tendrás que ver la lechada sucia. Introduciendo el marcador para renovar lechadas Rejuvenate. Observa cómo se restaura el color a la lechada de manera simple e instantánea. Es muy fácil hacer tu cocina y baño lucir como nueva otra vez. Para usar, simplemente agita bien el marcador y presiona la punta como se ve aquí. Ahora, aplica con el marcador y verás cómo se revive la lechada. Si manchas el mosaico, simplemente límpialo inmediatamente con un trapo. Cada marcador cubre hasta 160 pies lineales, es non-tóxico, haciéndolo seguro para tu familia y mascotas. He aquí el antes y después. Esto es lo que necesitarás, disponible aquí.